¡Gracias por ver el video! Apoyar a todos los grupos musicales y acuérdense, yo apoyo a todos los abogados de Aguascalientes, yo les agradezco su ayuda, les agradezco su apoyo a todos los abogados de Aguascalientes, principalmente al presidente Sergio del Filo Vargas y al presidente Juan Manuel Aguilera Navarro y al fiscal que tenemos en Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer al público lo que hago y lo que yo soy. Yo tengo más de 12, 13 años apoyando a todos los abogados de Aguascalientes, y me agradezco y me respeto para los precedentes de todos los abogados de Aguascalientes. Sergio del Filo Vargas, Juan Manuel Aguilera Navarro y el fiscal Jesús Figueroa Ortega. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer al público lo que hago. Yo soy Teo Núez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer al público lo que hago. Yo soy Teo Núez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer al público lo que hago. Yo soy Teo Núez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer al público lo que hago. Yo soy Teo Núez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer al público lo que hago. Yo soy Teo Núez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer al público lo que hago. Yo soy Teo Núez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer al público lo que hago. Yo soy Teo Núez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer al público lo que hago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.